Quiero yo al chocar, hoy quien se levanta, planta tu placenta, empuñal, puñal, muero yo y a quien le toca, nunca calla, tengo más. Bueno, buenas noches. Estamos en Barricada TV, en el noticiero, la columna de género. Mi nombre es Paula, ya nos estuvimos presentando hace un par de semanas, pero bueno, hoy arrancamos con un informe que hicimos sobre esta modificación que se presentó hace una semana atrás en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados más precisamente, el proyecto de modificación del Código Penal en el artículo 80 que habla de endurecer las penas a los crímenes de género. Estrictamente hablando, digamos, a los asesinatos a mujeres por sus cónyuges o por ex cónyuges o por personas que tengan alrededor, digamos, directamente hablando del género masculino, pero también a familiares o también a crímenes de odio, lo que se dice a los asesinatos por odio racial, homosexualidad, etc. Esta modificación es puntualmente en los incisos 1 y 4, en los que se busca agravar el asesinato cuando hay un vínculo entre el homicida y la víctima. Nosotros tuvimos una entrevista con Fabiana Tuñez, que es de la Casa del Encuentro, que son los únicos que tienen cifras acerca de los asesinatos de género que se cometieron en los últimos años. En este caso no hay ni cifras oficiales ni políticas preventivas antes de llegar al asesinato, digamos, porque el asesinato es una consecuencia de la violencia de género, que es un mal social, cultural, ampliamente difundido y que realmente tiene un arraigo muy profundo en la sociedad y lleva, creo, otro tipo de discusión y en otros términos. Pero bueno, creemos que es un avance importante que se legisle en este territorio y que se ponga un pie, digamos, en lo que es el endurecimiento de las penas. En el caso de lo que decimos de la Casa del Encuentro, las cifras en los últimos 3 años han ido en aumento. En el 2009 hubo 231 asesinatos contabilizados por la Casa del Encuentro. En 2010, 260. A lo largo del 2011, 282. O sea que realmente es un tema serio, importante y vamos a escuchar lo que dice Fabián Atúñez, que es la directora de la Casa del Encuentro. En virtud del último informe, el informe del año 2011, donde quedó demostrado que 282 mujeres fueron asesinadas por violencia de género y la cantidad de hijos e hijas que quedaron sin madre, esto ha repercutido en forma intensa dentro de los ámbitos legislativos y la necesidad de incorporar la figura de femicidio al Código Penal, tal como lo veníamos pidiendo desde el año 2008. Actualmente, en Diputados, se aprobó un proyecto de ley con el que tiene media sanción, donde no se incorpora la palabra femicidio, sino que se incorpora el homicidio agravado por violencia de género o odio. La realidad es que para nosotras ha sido importante que se haya dado este debate en la Cámara de Diputados, sin embargo, seguimos insistiendo que la figura de femicidio tiene que estar incorporada como una figura autónoma para que no quede en manos de los jueces la posibilidad de aplicar el agravante. La realidad es que la experiencia que tenemos en la asistencia a las familias que han sido víctimas de femicidios, vemos claramente cómo la ideología patriarcal y machista de la justicia hace que en el caso del asesinato de una mujer se busque la manera de aplicar más los atenuantes que los agravantes. La incorporación de la figura de femicidio obviamente que no va a terminar con la muerte de mujeres por violencia de género. Lo que sí consideramos es que tiene que existir esta ley, pero también tiene que existir una serie de cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la actual ley de violencia, donde en uno de sus artículos dice que el Estado deberá desapoyar un plan nacional de lucha para la erradicación de la violencia de género. Razón por la cual consideramos indispensable que este plan se pueda llevar a la práctica con un presupuesto acorde y con la participación de todos los sectores, incluidos la sociedad civil. Porque para poder erradicar la violencia tenemos que profundizar la información, la sensibilización, la asistencia directa y también una modificación educativa y cultural. Porque la raíz de la violencia de género es una raíz que tiene que ver con lo cultural y que define el lugar de la mujer como si fuera una cosa, un objeto de pertenencia a un otro. ¡Mucho caro! Hoy quien se levanta, planta tu placenta, empuñal, puñal, muero yo y a quien le toca, nunca en calla tengo más.